El lunes pasado se realizó en Peinart, en la Casa Central, en la calle Santa Rosa, una clínica de belleza de manos. Que ya saben que en Peinart encuentran todos los productos que son de manicuría, peluquería. Además tienen todos los productos para el pelo de cuestión que son espectaculares, como por ejemplo el que tengo en la mano. Chicas, ¿vieron que a veces te tiñen y te queda el pelo como amarillo, como naranja? Bueno, si vos te lavas con este shampoo que es silver, es neutralizante, o sea, neutraliza los colores no deseados. Además te cuento que tiene queratina, vitamina B y extracto de arándanos, lo cual te sella y te hidrata el pelo, las puntas te quedan divinas. Este me lo llevo, Beto. Así que vemos todo lo que pasó en esta clínica en la Casa Central de Peinart Córdoba. Carolina, ¿qué estamos viendo? Bueno, estamos en el Centro Técnico de Peinar Capilares. Muy contentos de recibir hoy a la marca Orly, quienes nos hemos convertido en los representantes oficiales de la línea acá en Córdoba. Así que hoy disponemos de la técnica Laura Marín, quienes nos están contando todos los productos disponibles que vamos a tener aquí en Peinar Capilares. ¿Quiénes han asistido a este evento? Están presentes muchas de nuestras clientas que han incursionado en el rubro de uñas y muchas chicas interesadas en adentrarse en este mundo de las uñas. Recuerden que a todos los productos los pueden encontrar en nuestras sucursales de peinar capilares. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!